La mañana de este viernes, la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe reportó el fallecimiento de una nueva víctima por la tragedia de Tazajera que ocurrió el lunes 6 de julio. Se trata de Luis Fernando Guzmán Sánchez, de 23 años, y quien presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de la superficie corporal total de su cuerpo. El paciente se encontraba bajo ventilación mecánica, con inestabilidad hemodinámica y con vasopresores desde el ingreso al centro asistencial. Su deceso se dio a las 10 de la noche del jueves 16 de julio. Con esta ya son 7 las víctimas que han fallecido en Valledupar después de haber sido trasladadas desde el Magdalena. En total, son 41 las víctimas fatales que ha dejado la tragedia.